Hola amigos, hashtag cocinando con lo que tenemos en casa. Bueno, hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de tortilla. Si recuerdan, ya habíamos hecho nuestros tiritas de tortilla listas para nuestra sopa. Recuerdan, si no, tenemos el video en el canal, no se preocupen, vayan, visítenos, veanlo, está muy entretenido y muy fácil de hacer. Bueno, pues vamos a empezar a calentar nuestra cazuela. Le vamos a poner, como siempre, nuestro aceitito para poder freír nuestras tortillitas para nuestra deliciosísima sopa de tortilla. La verdad es que es muy sencilla de hacer, no nos va a costar ningún trabajo. Bueno, pues ya pusimos nuestro aceite. Aquí sí ponemos un poquito más que de costumbre. No tanto como si fuéramos a freír papas fritas o tacos, pero sí ponemos un poquito más de lo normal con sal. Acuérdense, nuestra sal es importante. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle sal a la olla, tratando de cubrir todo el fondo, que apenas se vea. No vamos a salarlo mucho, si se fijan, apenas ahí se ve los granitos en el centro. Nada más una capita ligera, que no esté muy gruesa, porque tampoco la necesitamos tan, tan gruesa. Solo es para darle un poco de sabor a nuestras tortillitas cuando las estemos friendo. Eso es todo, no necesitamos más. No se preocupen por eso. Bueno, una vez que tenemos ya nuestro aceite, ya acuérdense, hemos venido aprendiendo en el camino que cuando la olla, nuestro sartén o lo que estemos cocinando, saca un poquito de humo, es que ya está listo nuestro aceite. No tenemos que meter el dedo, no tenemos que hacer nada. Las abuelas decían, esto sí es un consejo que sí deberíamos de saber. Tomas una pieza de lo que vayas a freír y lo pones. Si empieza a burbujear, eso significa que tu aceite ya está listo para trabajar. Bien, entonces es otra manera de saberlo. Vamos a echar nuestra primera tanda de tortillitas y vamos a empezar a moverlas para todos lados. Vamos a hacer uso hoy de nuestras pinzas, que ya saben, son tipo de panadería, pero nos ayudan para todo. Hoy vamos a freír estas tortillitas, vamos a tratar de que queden lo más doraditas, pero sin llegar a tostada, que no estén tan duras, porque van a ser para la sopa. Estas tortillitas se echan hasta el último. Ya cuando lo vamos a servir, ya se le pone. No los ponemos antes, porque acuérdense que se remojan y se aguadan y no a mucha gente le gusta así la sopa de tortilla. Pero vamos a estarle moviendo para todos lados, acuérdense, para que no se nos doren. Aquí tenemos la facilidad y la diferencia con los totopos para los chilaquiles. Acuérdense que aquellos tuvimos que ir separando la tortilla para que los totopos quedaran individuales y no todos apelmazados. Aquí, como la tortilla está cortada un poco más delgada, no tenemos ese problema. Nada más con darle una sacudida, solitas las tortillas se van separando. No tenemos que estar una por una ahí diciéndole, sepárate, tienes que ser solo. No, aquí solitas, pero eso nos los da la delgadez del corte de nuestra tortilla. En el totopo que hicimos para el chilaquil, acuérdense, es una forma específica y pues hay que tener más cuidado. Así hay que estar pendiente de que se separen para que tampoco sea tan masudo el asunto. Pero bueno, no se preocupen, también podemos usar estas tiritas de sopa de tortilla para hacer unos chilaquiles diferentes. No de triángulo, no de totopo, pero sí con tortilla, que es de lo que se trata nuestra receta de los chilaquiles. Pero recuerden, cualquier corte que nosotros hagamos en las tortillas, podemos dorarlo y podemos usarlo para lo que queramos. Lo que es más, podemos cortar la tortilla un poco más delgada de como la tenemos aquí para nuestra sopa de tortilla. Dorarla muy bien, dejarla que se escurra y una vez que se enfríe, le podemos poner limón y sal y comerlo como una botana. Y a los que les guste el chile, también le pueden poner un poquito de chile y comérselo. Y puede ser una botana deliciosa. Pueden hacer cualquier receta, sea atún, lo que quieran. Vamos ya a empezar a escurrir. Una vez que vamos a escurrir, tomamos nuestro plato con una servilleta para ponerlos y que ahí se escurran. Como ven, no se están dorando mucho, no se están poniendo cafés, que es lo que estamos buscando, pero están todas homogéneas. Entonces, nuestro plato lo ponemos cerca de nuestra olla y las juntamos, las tomamos, escurrimos y las echamos al plato. No importa si se quedan algunos muy chiquitos, que aquí sí nos va a suceder eso, porque la tortilla está cortada en tiritas. Ah, también brincan. Si afachurramos mucho nuestra pinza, también brincan. Pero no importa, seguimos rescatando nuestras tortillas. Ahora, hay muchas personas que me dicen, a mí me cuesta trabajo trabajar con las pinzas, porque son duras, porque hay que estar apretando y mis manos no me lo permiten, no me dejan. No se preocupen, para eso también tenemos cuchara con agujeritos. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos todo y lo recogemos con nuestra cuchara y lo ponemos a escurrir. Listo. Ya sacamos todo, ya no tenemos nada. Siempre las últimas que saquemos se nos van a dorar más, eso es normal. Y echamos nuestra siguiente tanda de tortillas. Tenemos que hacerlo con cuidado para que no nos salpique el aceite y nos quememos. Acuérdense, siempre que trabajemos con aceite hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Ahora, nuestra tortilla la vamos a cortar según la cantidad que hagamos de caldo. Bueno, hoy vamos a hacer un litro de caldo para la sopa de tortilla y para eso necesitamos aproximadamente medio kilo de tortillas para que tenga suficientes tiritas nuestra sopa. Podemos hacerlo con menos tortilla, acuérdense, aquí es al gusto. A mí me gusta la sopa de tortilla con suficiente tortilla. Si no, no sería sopa de tortilla. Sería muestra de tortilla, dirían por ahí. Pero no importa, acuérdense, aquí es al gusto. Vamos a dorar. Lo vamos a dejar que se dore. Lo vamos a estar moviendo. Porque nuestro aceite ya está más caliente y eso hace que la cocción sea más rápida. Claro, también eso depende mucho de nuestra estufa. Hay estufas que su flama es muy pequeña y hay otras que es muy fuerte. Ahora, también hay estufas donde tienen flama chica y flama grande. Entonces, cada quien, según su práctica, según sus gustos, va a escoger su flama. Si quieren hacerlo despacio, que no se queme, que le salga bien y que no haya accidentes, lo podemos hacer en la flama chica. Si ya tenemos más práctica, tenemos un poquito de prisa, aunque esto no es bueno. Acuérdense que cocinar con prisas nunca ha sido bueno. Y, bueno, cada quien tiene que decidir, ver, practicar. Acuérdense que la cocina es mucha práctica. Bueno, pues aquí como vemos, nuestras tortillas ya están y comenzamos a sacarlas. Y, ya saben, las echamos a nuestro plato donde se están escurriendo nuestras tortillas. Y, ya saben, las vamos sacando todas y dejamos que se escurran porque necesitamos que estén bien escurriditas para que no nos salga grasosa nuestra sopa. Acuérdense, todo lo vamos usando. Bien, aquí tenemos algunas rebeldes que no se quieren salir, pero no importa. Una vez que tenemos todas nuestras tortillitas afuera, ponemos nuestra siguiente tanda. Ahí vamos, echamos todo lo que tenemos hoy. Y seguimos friendo. Recuerden que hay que tener mucho cuidado también cuando trabajamos con metal. Si nosotros dejamos nuestra cuchara recargada así por un buen rato, como es metal se va a calentar y cuando la tomemos nos vamos a quemar. Entonces, por favor, no la dejemos recargada, mejor pongamos un descansador de cucharas o un plato o una servilleta, algo para descansar nuestros utensilios de cocina y no quemarnos. Eso es muy, muy importante. O usar palita de madera. Ahora, si no tenemos un descansacucharas, si no tenemos un platito a la mano, un trapo, servilleta, lo que sea para descansar nuestra cuchara, no se preocupen. La podemos dejar ahí, pero a la hora de tomarla, tomamos nuestro trapo y tomamos la cuchara. Y seguimos moviendo y así esperamos a que se enfríe para agarrarla sin nuestro trapo. O nos seguimos y así ya no hay pierde, que no se enfrió, que estaba más caliente de lo que pensamos, cualquier cosa. Entonces, esto es lo que hacemos y siempre agarrar nuestra olla de la agarradera que están hechas especialmente para que no nos quememos. Esto está hecho para que no se caliente y si se empezara a calentar, todavía tenemos la posibilidad de tomarlo. No se calienta como para quemarnos. Como ven, la cuchara ya se enfrió, ya la podemos agarrar sin ningún problema. Bueno, pues ya están nuestros totopos listos, los vamos a sacar y como ven, ya no hay aceite líquido. Queso es otra maravilla de freír las tortillas y poner poco, que no nos sobre. Acuérdense que el maíz, todo lo que freímos, absorbe la grasa, absorbe el aceite y por eso se nos va acabando. Si todavía tuviéramos más tortillas que freír, entonces pondríamos más aceite. Pero si ya nos queda poquito para freír, entonces no pongamos más. Bueno, ahora apagamos nuestra lumbre porque ya acabamos de freír las tortillas, nuestras tiritas para nuestra sopa de tortilla. Bien, una vez que terminamos, las dejamos que se escurran, que se enfríen para poder trabajar más adelante con ellas. Bueno, mientras se nos enfrían nuestras tortillas y se escurren muy bien, vamos a poner nuestro comal a la lumbre y vamos a empezar a dorar un poco los jitomates. Acuérdense que al jitomate le quitamos este centrito para que sea más fácil a la hora de licuar o martajar. Porque por lo general cuando lo licuamos se queda este centro y más cuando lo hacemos en el molcajete o en el mortero o lo picamos. Esta parte es la partecita blanca que vemos cuando cortamos el jitomate para alguna ensalada. Y es una parte dura porque realmente es la raíz del nacimiento del jitomate. Entonces vamos a ayudarle un poco, se lo quitamos y lo ponemos a asar. Nosotros vamos a poner, asar cuatro jitomates para hacer nuestro litro de sopa. Y le vamos a poner un chilito, un chilito chiquito serrano. Lo vamos a poner para que le dé sabor. Solamente un poquito de sabor, no más. Bueno, pues vamos a ponerlos a dorar. Vamos a dejar que se doren un poco, que la piel del jitomate se ponga negrita para que podamos pelarlo más rápido. Eso es lo que vamos a hacer para continuar con nuestra sopa de tortilla. Bien, una vez que ya tenemos nuestros jitomates, nuestra cebolla, el ajo, ya bien doraditos, ya listos para licuarlos. Bueno, pues los ponemos en la licuadora y le damos una buena licuada. También le ponemos ya estando toda la verdura en nuestra licuadora, un chilito chipotle adobado. Solo uno, no más. Prendemos nuestra lumbre con nuestra olla donde freímos nuestras tortillas. Y ahí, con esa grasa que quedó de las tortillas, vamos a echar nuestro caldo. Como ven, quedó un poquito en nuestra licuadora. No se preocupen, tomamos nuestro caldo de pollo, que también ya lo habíamos preparado. Chequen en el canal, ahí está cómo hacer el pollo deshebrado, cómo sacar el caldo. Ahí tenemos las recetas. Vayan ustedes y chequen, revisen y disfruten. Bueno, ponemos un poco de caldo de pollo y empezamos a limpiar nuestro vaso, meneándolo, para bajar todo lo que está en las paredes. Y lo echamos a nuestro caldo. Hacemos a un lado nuestra licuadora, que ya acabamos de trabajar por el momento con ella. Y bueno, nuestra olla ya está lista, ya está empezando a calentar nuestro caldo. Pero antes de continuar, ya habíamos puesto sal y pimienta en la licuadora, junto con el jitomate, la cebolla, el ajo y el chile. Y ahora vamos a poner un toque de nor suiza. Así como salero, cinco veces, cinco sacudidas y ya estamos listos. ¿Esto para qué? Acuérdense, ya lo habíamos comentado en otra ocasión. El nor suiza, a lo que nos ayuda es a que nuestro caldo absorba los sabores, los mantenga y también nos permite que la sal quede en un punto exacto. Si nos pasamos de sal, pues, para que no esté salado, el secreto que usaban las abuelas era ponerle unos trozos de papa cruda a nuestra comida, a nuestros caldos, para que la papa absorba la sal que hay de más. Pero, si nos falta, el nor suiza nos ayuda a ponerle ese punto de sal que nos falta. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro caldo ya con todo listo y vamos a dejar que dé su hervor. Primero, acuérdense, aquí en la punta de nuestra mano, ponemos una gotita y lo probamos. Bueno, no es por nada, pero está delicioso. Con el punto del chile chipotle, que sabe con el caldo, ¡ay, es delicioso! Hoy le pusimos chile chipotle porque no tenemos por ahí un chile ancho seco. Porque la sopa de tortilla también se hace con chilito ancho. También lo lavamos, le quitamos las semillas y lo tostamos un poquito en el comal y después lo metemos a la licuadora. Otra manera de hacerlo es tomar los chiles secos y ponerlos a remojar para que se ablanden y se puedan licuar. Para mí, la mejor manera de ponerlos a ablandar es ponerlos a remojar con vinagre de manzana. El vinagre hace que se ablande más rápido nuestro chile y también le da un sabor diferente, pero muy rico. Entonces hay que aprovechar todos los trucos que nos da la cocina. Que para eso están las cocinas, para eso las abuelas se esmeraron tanto en descubrir todas estas recetas tan ricas que, bueno, ya les cuento. Las hemos comido toda la vida. Y ahora los grandes restaurantes, las grandes cadenas, también los toman como propios para que los podamos saborear si no los podemos cocinar en casa. Bueno, pues aquí ya estamos. Lo único que esperamos es que dé un hervor nuestro caldo y en cuanto dé el hervor, acuérdense, se empieza a hacer la espuma en un círculo al centro de nuestra olla. Cuando empieza a hacer eso, recuerden, le movemos un poco siempre en ocho. ¿Por qué en ocho? Porque así abarcamos todo el fondo de la olla. Si nosotros nada más hacemos de un lado a otro, nos estamos yendo al centro. Así. Pero nos faltan las otras esquinas. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando lo hacemos en manera de ocho, primero infinito y después ya el ocho normal. No se preocupen si no saben hacer bien los ochos, eso es lo de menos. Podemos hacer un círculo arriba, un círculo abajo, un círculo a un lado, un círculo al otro. No pasa nada. El chiste es que nuestra palita, nuestra cuchara, lo que estemos usando para mover nuestra olla, recorra todos los puntos de nuestra olla para que nada se pegue. Esto es muy importante hacerlo en cualquier guisado que hagamos. Cualquier cosa que movamos, siempre mover en ocho o infinito para que podamos recorrer toda la olla. No nada más al centro. Todo. Y vamos para un lado y vamos para el otro. Y bueno, dejamos descansar nuestro caldito hasta que dé nuestro hervor. Y una vez que dé el hervor, entonces ahora sí, nuestra sopa está lista. Servimos el caldo en un plato hondo y le ponemos las tortillas que freímos, que ya tenemos listas, nada más para echárselas. Y esto lo podemos acompañar con un poco de queso. Si les gusta el queso Oaxaca, si les gusta el queso manchego, el Oaxaca lo pueden deshebrar, el manchego lo pueden rallar o si quieren queso fresco, del que ustedes quieran. Puede ser queso panela, puede ser queso del comal, del abuelo, del que ustedes quieran o puedan encontrar cerca de su casa. En cuadritos, siempre que sea fresco, se pone en cuadritos chiquitos y se le echa a la sopa. O podemos no ponerle nada. Solamente la sopa con las tortillas y listo. Si sentimos que nos hace falta un poquito de picante, porque a mí me gusta más que pique, que no esté pues así como desabridona mi sopa, bueno, pues puedo tomar chile ancho, lo doro un poquito en el sartén, este chile se va a inflar y una vez que se infla lo saco para que no se queme y entonces lo corto en tiritas o lo pico. Lo que cada quien guste, acuérdense, aquí es al gusto del consumidor. Recuerden, hashtag, cocinando con lo que tenemos en casa. Entren a la página, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Y, bueno, estén al pendiente de todos nuestros estrenos que estamos trabajando para ustedes. Esperamos sus comentarios, sugerencias, lo que nos quieran decir. Y un saludo para nuestros amigos de Acultura TV y Hours Network, que nos ven en toda América y parte de Europa. Gracias.